¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Donde quiera que se encuentren amigos ¡Saludos! ¡Muchos saludos! Para toda mi gente Que me ve ahí en las redes sociales Aquí se encuentra su amigo Sergio Ranchero Calibre 55 Desde la cocina Del Sergio ¡Saludos amigos y amigas! Gracias por verme en mis videos Estoy muy agradecido Con todos ustedes amigos y amigas La verdad que Aquí saludándoles desde mi casa Desde la cocina Hoy dominguito alegre Tengo mis ojos azules, miren No sé cómo lo bajaron Ayer sábado Ayer sábado En compañía de su familia Tu novia Tus amigos Hoy domingo Es el último día Del fin de semana Aquí estamos un rato Ahorita descansando Ahorita Ahorita más tarde salgo por ahí Pero si Como digo Están aquí en la cocina De su amigo Sergio El Ranchero Hasta acá llegaron Las cámaras Para hacer un video aquí Con su amigo Me grabaron las cámaras Aquí en la cocina De Sergio El Ranchero No estará tan muy bonita Mi cocina Pero miren amigos Como está Ustedes ven por acá atrás Es mi lavamanos Siren aquí está Aquí está mi comedor Sigan que aquí mi cocina Tiene lo más Tiene mi comedor Y tiene la estufa Y mi nevera Todo está limpio Todo está bonito aquí Es un departamento pequeño Creo Aquí está como El segundo piso Aquí donde yo vivo Aquí es amigos Pero sí Como les digo Aquí Es pequeño Pero a la vez Todo tiene Verdad Y ahorita Allá afuera Está muy Con mucho Con mucho calor Y aquí está bueno Aquí está bueno Aquí no No está tan Aquí no está caliente Aquí está bueno Está bueno Para que Para que uno Para que uno Aquí en la cocina Porque como les digo Allá afuera Si está muy Está muy caliente Voy a ver A ver si salgo Ahorita Por allá afuera Un rato Voy a sacar A mis hijos A hoy Hoy que descansan Ahí que caminan Un rato Voy a ir Bueno No te camines Voy a caminar Con ellos A ver si van a salir Una fiesta Pero Ya saben Que mi vida Privada Aquí con mis hijos Casi no Casi no No hago Vídeos Ya saben Solamente Hago Vídeos Solamente Así Yo solo Verdad Ya saben Porque hace Mi familia No lo meto Mucho En estos En esas cosas Verdad En estos Vídeos Solamente Trato de Hacer todo Yo solo O hay veces Que luego Me acompañan Personas Pero Pero Ya aquí Ahorita Sobre Sobre Así Lo más Como se llama Cuando hago los Vídeos O sea Mis hijos No No los envuelvo Mucho En los Vídeos Como ya saben Se lo he dicho Siempre yo Trato de Respetarles Su Su vida Privada De ellos Que ellos Eso quieren A pesar Que son mis hijos Están pequeños Pero Siempre Yo creo Que es muy bonito Siempre respetar La vida privada De cada uno De nuestra familia Verdad Yo creo Ellos quieren Tener así Una manera De que De que Se respete Su vida Pues yo digo Yo respeto Como padre Verdad Yo siempre Como padre Trato de Respetarles Su vida De ellos De mis hijos Porque es muy Importante Yo creo Así Verdad Porque Desde chiquito Yo creo Uno les enseña Uno el respeto Y si uno Le enseña Uno el respeto Yo creo Que es bonito Verdad Porque ya saben Que Imagínense Enseñarles el respeto Porque si yo Lo respeto a ellos Si ellos me respetan Verdad Yo sé que Ya saben Siempre Siempre los hijos Pues siempre respetan A uno Verdad Pero a la vez También es bonito Que uno lo respete También a ellos Verdad No importa Aquellos estén pequeños Aquellos estén pequeños Pero siempre es bonito También Guardarles un respeto A nuestros hijos Porque luego Hay veces Que habemos Muchos Nosotros como padres Porque son hijos Pequeños Uno quiere Uno Como así Como que uno Los manda a uno Y quiere uno Hacer lo que uno Quiera a uno Verdad Con ellos Porque están pequeños Pero yo creo Que pues A mi opinión Es mejor Yo respetarlos A ellos también Desde pequeños Para que sepan Que ellos Se merecen respetos Y siempre Su bajo estima Estén hacia arriba Su bajo estima De ellos Verdad Porque ya saben Que de pequeños Si uno les enseña A uno Todo eso Pues ellos Siempre Van a tener Su bajo estima Arriba Entonces Pero es que Siempre estamos aquí Siempre Dicen Papi Yo no quiero salir En tus videos Y esto Y digo Ok Está bien No te preocupes Tranquilo O sea O hay veces Que yo siempre Salgo con ellos Verdad Salgo con ellos En la calle Así cuando Sábado y domingo Pero Yo Nunca los incluyo En mis videos Porque como les digo Si a ellos Les gusta que yo Respeto su vida privada Pues yo se los respeto También Entonces Yo creo que es muy bonito Así verdad Ahorita De pequeños Enseñarles el respeto Porque el respeto Se comienza desde la casa Entonces pues Así está la cosa Aquí ahorita Le digo Ahorita Por eso aquí Cuando yo hago un video Se ve que estoy solo Verdad Estoy solo Pero a la vez Si estoy solo Pero porque ellos Están en el cuarto Ellos están Ahí en otro lado En la sala O en el cuarto Y yo estoy aquí Solito en la cocina Haciendo mi video Así es amigos Y amigas Pues ya sabes Estamos ahí al 100 Cuando ustedes Ya saben Los que me quieran Seguir ahí En Tik Tok También ahí tengo Tengo ahí Mi página En Tik Tok Ya ahí Ya vamos ahí Yo creo ahí Vamos a A comenzar A hacer Hacer Likes Ahí en Tik Tok Ahí para toda mi raza Todos los que me ven Ahí aquí En Youtube Pues ya También como les digo Antes nomás subía yo Videos en Tik Tok Pero pues ya saben Ahorita Voy a Estoy tratando De comunicar Con mucha gente Ahí en Tik Tok También Entonces ya saben Les digo eso Para que Si al caso O así Ustedes Si quieren ir Para Tik Tok Ahí me encuentran Ya saben Ahí encuentran Búsquenme ahí Como Como Sergio Tío Bailador En Tik Tok Ahí mismo me encuentran Para toda la gente Toda la raza Que me ve aquí En En Youtube Les digo Ya estoy ahí Hiciendo Likes Ahí en Tik Tok Poco a poco Vamos por ahí también Para conversar Con nuestra raza Con nuestra gente Con nuestros seguidores Y con todas las personas Que nos ven ahí En las redes sociales Así es amigos Y amigas Que me ven Entonces como les digo Amigos Pues entonces Cuídense mucho Mis amigos Y ya saben que Siempre Se les quiere mucho Ahí en el canal Un fuerte abrazo Para toda mi gente Y Y nos vemos En el próximo video Amigos Cuídense mucho Nos vemos Hasta el próximo video Vamos a ver Si echamos una canción Más tarde En la tarde Para que también Ahí unas 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 canciones En buenas Ya saben Y pues estamos ahí Pero ya saben Síganme ahí Síganme en Youtube Face Y Tik Tok Estamos ahí Al cien Ya saben amigos Cuídense Y nos vemos ahí Como les digo El que me quiera Seguir en Tik Tok Pues me puede Seguir como Sergio Q Bailador En Tik Tok Estoy ahí Búsquenme ahí Y ahí Sígueme ahí Y si tú me sigues Yo te sigo por ahí También ya sabes También te apoyo Ahí ya sabes En Tik Tok Entonces Y también En Facebook Ya sabes Búscame como Ranchero Rufino Y ahí estoy En Facebook En Facebook Entonces Y también aquí En Aquí en Youtube Búscame como Asunción Quiroza Oficial Y búscame aquí en Youtube Tengo otro canal Que me puedes buscar Como Como Sergio el Ranchero Calibre 55 Ahí estamos al cien Entonces cuídense mucho Mis amigos Y ya saben Nos vemos ahí En el próximo video Y ya saben Mis amigos Que se les quiere mucho En el canal Ok amigos Estamos ahí al cien Para todos ustedes Cuídense mucho Nos vemos Nos vemos Hasta el próximo video Nos vemos amigos